Cerca Pepe que no lo sentiste, tus sensores no lo captaron. Ayer viernes 3 de enero del 2015 estuvo en el puerto de Salina Cruz, Oaxaca para poner en marcha el inicio de operaciones del transporte de gas natural a la refinería Antonio de Balijaime, es decir, el gaseoducto y la construcción de la flota menor de Pemex. Esta fue su primera gira presidencial del 2015 que por cierto comenzó con el pie izquierdo, pues hubo rechazo por parte de la ciudadanía un grupo de maestros de la honorable sección 22 por allá también estuvo haciendo su manifestación en contra de las pretensiones que se tiene por parte de Enrique Peña Nieto y los empresarios con lo que acabamos de mencionar. Estuvo acompañando en este acto de inauguración y de supervisión de la refinería Antonio de Balijaime, del astillero lo que es el puerto, lo que es la navegación. Estuvo por supuesto el gobernador de nuestro estado, Gabino Cue Montiagudo. Estuvo también Emilio Lozoya, que es director general de Pemex y Pedro Joaquín Cotwell, secretario de Energía. Así estuvieron las cosas Pepe, hubo gases lacrimógenos, hubo corretizas, hubo uno que otro golpe en esta visita de Enrique Peña Nieto al puerto de Salina Cruz, Oaxaca. ¿Qué te parece? Pues así estaba planeado y organizado, derivado de que son tiempos en los que la gente se dedica a estar en su casa, conviviendo con su familia y yo creo que la oficina de la presidencia sí planeó el viaje. Sí, se mantuvo en completo el hermetismo. Sí, claro. Ese gasoducto, recordarán por ahí nuestro auditorio, que en… por ahí de mayo, no sé si… no recuerdo si de este año o el año pasado, que hubo una fuga de gas de amoníaco. Allá por Matías Romero. Ajá, por Petapa Matías Romero. Este, fue de esa construcción que estaban poniendo ese gasoducto y se rompió una tubería del gasoducto, de los oleoductos que ya hay ahí y se liberó amoníaco, no sé si se acuerdan por ahí nuestro auditorio. Hubieron muchos lesionados, ¿verdad? Hubieron lesionados y algunos hospitalizados, creo. Evacuación urgente también. Sí, ese es lo que se vino a inaugurar y no olvidemos que por ahí de septiembre, no, en octubre, noviembre, cuando regresó el presidente de su viaje por Asia, anunció la gran inversión para el sureste mexicano. Así es, el megaproyecto del Istmo de Tehuantepec. Así es, y aparte de lo que ya hay, de lo que ya venía, de los proyectos que están allí, pues se viene muchísimo más la inversión ahora y esto es parte de eso. Fíjate, Pepe, nos preguntábamos, preguntaba el auditorio la semana pasada, antepasada, qué es el megaproyecto del Istmo de Tehuantepec. Pues es una propuesta moderna de utilización del espacio mexicano más corto entre los dos océanos, el Océano Pacífico y el Océano Atlántico, a fin de trazar una vía de comunicación que permita vincular a las economías más poderosas del mundo en el contexto de la globalización económica. Recuerden que cuando hemos hablado de la globalización económica, pues nos hemos referido a esos tratados de libre comercio. Por ejemplo, nosotros signamos o signó nuestro presidente en turno, en aquel tiempo, Cedillo Ponce de León, me parece, Pepe, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Está la cuenca asiática, el mercado común europeo en Europa, el Mercosur en el sur del continente americano. Y todo esto, todo esto al mismo tiempo para impulsar un conjunto de proyectos detonadores, detonadores de desarrollo, por ejemplo, desarrollo industrial, agroindustrial, forestales, petroquímicos, mineros, pesqueros, turísticos y de infraestructura urbana. Para todo esto y por todo esto vino Enrique Peña Nieto al puerto de Sañacuz, Oaxaca, la visita, la gira a China, cuando estaban en los momentos más álgidos del problema de Ayotzinapa Guerrero, él andaba paseando en gira de trabajo por China, se le criticó mucho. Y pues ustedes saben, nosotros sabemos que para poder hablar de la puesta en marcha de ese proyecto o megaproyecto del Istmo, se necesita la modernización, la reconformación del sistema portuario, ferroviario, carreteras, o sea, las supercarreteras que ya se han estado construyendo. Se están trabajando. El aeropuerto que se pretende aquí en Tagolava, Santa Cruz Tagolava, la refinería que se pretende también una inversión súper millonaria para modernizarla, adecuarla a los tiempos actuales y al megaproyecto. Y pues ya tenemos las cadenas de tiendas transnacionales, los parques eólicos que con toda antelación, con tanta premeditación, o al economistas, o al visionarios del mundo, empresarios, grandes empresarios, pues todo lo tienen previsto y los parques eólicos que se han establecido a lo largo del Istmo, de Tehuantepec, pues están generando energía eléctrica que va a ser comercializada, no va a ser gratuita. Ya es comercializada, sí. Y también un dato que rescatábamos, Pepe, es que este megaproyecto del Istmo de Tehuantepec data desde el siglo XV, a mitad, la primera mitad del siglo XV, Hernán Cortés ya lo había visionado, lo había mencionado, escrito en sus cartas, cartas, ¿cómo se le llamaba a esos escritos que elaboró cartas de, no recuerdo el nombre? Benito Juárez también se ve en Brolucado, Porfirio Díaz, ni se diga. Se habla de tres millones de hectáreas del Istmo mexicano sujetas a reconfiguración, no olvidemos que en el Istmo de Tehuantepec existe una gran biodiversidad nacional, sin embargo, como decía Leonardo Dajandra, en la mañana escuché el noticiario de Oro Noticia, hace falta el lado humanitario, el aspecto humanista, la construcción de universidades, centros de esparcimiento sano, habláramos de reservas ecológicas, hablemos de reservas naturales, en fin, cuestiones de carácter humanista y social. Y no nada más la cuestión empresarial comercial, ¿no? Sí, de hecho también nos preguntábamos, extendiéndonos un poco acerca de este tema, Pepe, que es muy interesante porque nos atañe, nos involucra como ismeños, y no podemos odiar este tema. Fíjate, la región del Istmo de Tehuantepec, hemos tenido la falsa idea de que es una pequeña parte, pocas hectáreas de terreno, y no es así, es una región comprendida entre los estados de Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz. Esta región ocupa una posición geoestratégica altamente privilegiada, a través de la cual es posible conectar, esta palabra es clave, conectar diversos mercados internacionales y con esto aprovechar al máximo sus recursos naturales. El Istmo se convierte o está convertido en una muy viable sustitución del Canal de Panamá, Pepe. ¿Hace cuántas décadas data el Canal de Panamá aproximadamente? Después de 1918, que lo estaban terminando, bueno, estaban terminando, no, antes, antes, mucho antes, cuando estaban terminando la Torre Eiffel, ya estaban empezando en París, ya estaban empezando el Canal de Panamá, lo empezaron creo los ingleses, y tuvo que venir, el que construyó la Torre Eiffel, a hacer el Canal de Panamá, y lo terminó, y bueno, y se lo dejó en administración a Estados Unidos. Entonces se está pensando que este proyecto interoceánico del Istmo de Tehuantepec, de nosotros, vamos a ponerlo entre comillas, de nosotros los ismeños, pues va a sustituir precisamente las funciones del Canal de Panamá, y sobre todo porque México ocupa una posición geoestratégica por su cercanía con Estados Unidos, con el Mar Caribe, y con Centroamérica, que es un enorme potencial en recursos naturales. Sí, fíjate que, sin duda que ese siempre ha sido el gran proyecto, pues, ¿no? De todo lo que dijiste, ¿no? Con todos los presidentes que ha habido de la República, les han cambiado el nombre, pero sigue siendo el objetivo el mismo. Y de hecho, también Nicaragua tiene el mismo proyecto de hacer rápidamente una vía de comunicación y de intercambio, obviamente de mercancías y de servicios, de humanos, de personas laborales, no. Y entonces, lo que pretende Nicaragua también es competir por el Canal de Panamá y competir de una vez ya con México, porque el proyecto, pues, es ese, pues, ¿no? Y ahora se viene la inversión bastante fuerte aquí en el sureste del país. Y fíjate, Pepe, ¿cómo no pensar en el Istmo de Tehuantepec? Ya dijimos, es una zona altamente privilegiada en cuanto a su ubicación geoestratégica, por su enorme potencial en cuanto a recursos naturales, y todo lo establecido, por ejemplo, en esta región del Istmo se encuentran dos refinerías, una en Minatitlán, Veracruz, y otra en Salinacruz, Oaxaca. Tenemos también, este, en la parte norte tenemos cuencas petrolíferas, enormes yacimientos petroleros en el subsuelo marino, conocidas, famosamente conocidas como los hoyos de dona, ¿no? Que tienen, han tenido su repunte publicitario. También en el Istmo existe el yacimiento más grande de hierro en el país, eso lo dicen los estudiosos del tema, aquí nosotros nos atrevemos a decirlo. No, y aquí en Jalapa tenemos la posibilidad de la mina de La Chitoba, y la de Cerro Coachi, la de Cerro Guayabo. ¿Yerro también? Y hierro, todas son de hierro, las que te estoy mencionando son de hierro, hay cinco puntos en Jalapa, probables, el de La Chitoba ya está probado, que sí es muy seguro que tenga suficiente mineral, ¿no? En La Chitoba, aquí arriba del noreste de Guayachiquero, y Cerro Coachi, pues todo mundo, casi todo mundo conocemos ahí Cerro Coachi, por donde está el paraje, está del camino que va hacia Llanovería, del lado izquierdo, para que tengamos referencia, y también ahí hay posibilidades de minas de hierro, y hay otros cuatro parajes, tres parajes más. Ya me imagino, Pepe, cómo se estarán frotando las manos, lamiéndose los bigotes, los comisariados en turno, lo decimos con todo respeto, no me estoy refiriendo a alguien en específico, pero sí frotándose las manos en el sentido de las jugosas ganancias que puedan obtener, pero para eso está la ciudadanía, para eso debe estar precisamente el pueblo de Jalapa del Marqués y de todos los pueblos de nuestro bello Istmo de Tehuantepec y de nuestra nación, pues para vigilar que esto no se dé, Alicia. ¿Tú qué piensas, Alicia? ¿Será que nos van a favorecer los del megaproyecto del Istmo con explotar los recursos naturales, el hierro del cual habla Pepe aquí en Jalapa del Marqués? Favorecer, entre comillas, ¿eh? Pues tiene sus contra y sus pro, de acuerdo como lleven a cabo el proyecto, muchas personas dicen que sí va a haber buenas ganancias, favorecer a lo que es el lugar donde se desarrolla el proyecto, pero algunos están en contra porque dicen que sólo se beneficia lo que es el gobierno, entonces hay diferentes ideologías. Así es, Alicia, mientras sean peras o sean manzanas, bueno, el megaproyecto del Istmo ya se está desarrollando, ayer tuvimos la presencia, la visita de Enrique Peña Nieto al puerto de Salina Cruz, Oaxaca, para corroborar, para dar el banderazo de inicio de proyectos como el gaseoducto y todo lo que acabamos de mencionar. Y bueno, decíamos, ¿cómo no el Istmo? Si el Istmo es altamente favorable, tiene tantas cosas, tanto potencial, decíamos dos refinerías, una cuenca petrolífera o yacimientos extraordinarios en el subsuelo marino, el yacimiento más grande de hierro, se le considera la zona más potencial para la cuestión eólica, por la zona de la Ventosa, también se le considera por sus recursos forestales, también es un gran potencial lo que es el Istmo, recordemos que ahí tenemos la selva de los Chimalapas, también Uxpanapa y la zona Mije, así que bueno, pues ahí está, y también tenemos la mayor disponibilidad de agua, lo dicen los economistas, lo dicen los grandes estudiosos del tema, los sistemas lagunares, Pepe, más grandes del Pacífico Mexicano, allá existe un enorme potencial pesquero, la industria de la camaronicultura, o sea, la cultura de la explotación del camarón a alta escala, cultivo de camarón, bien organizada, se está pensando en todo eso, fíjate, le tienen puesto el ojo a los sistemas lagunares, todo San Mateo del Mar, Santa María del Mar, Sí, la laguna inferior, el Mar Muerto. Fíjate, también se cuenta con dos puertos importantísimos, Coatzacoalco y Salina Cruz, todo esto es el Istmo de Tehuantepec, no es nada más, no es nada más Tehuantepec, Juchitán, Salina Cruz, Jalapa del Marqués, presumimos de ser del Istmo de Tehuantepec y a veces desconocemos hasta dónde abarca lo largo y ancho de nuestro Istmo de Tehuantepec y qué todo contiene, ¿verdad Pepe? Claro, claro, y aparte lo que hay que ponernos a pensar es la relevancia que juega Jalapa del Marqués y su presa en todo ese proyecto que hablas. ¿Y el hierro? Y el hierro que hay y la presa y el agua que va a surtir de fuente, va a ser como una fuente de provisión de agua segura para todos los proyectos que estás mencionando, casi para todos, casi para todos, digamos, pero eso es un punto estratégico. Fíjate. Entonces, eso hay que ponernos a pensar porque en 10, 30 años que estemos aquí viviendo, pues queremos que sea una comunidad donde se pueda vivir, descansar, tener calidad de vida y olvidarnos un poquito de todo el gran barullo y el desorden tal vez que haya más allá de poder tener este nicho y este nido donde descansar dentro de 20, 30 años. Pues todo esto, Pepe, amigos y amigas radialistas, apasionados de verdad, sale a colación por la visita inesperada, muy hermética por parte del presidente de nuestra República Mexicana, nuestro flamante presidente de la República Mexicana Enrique Peña Nieto a Salina Cruz Oaxaca. Y tenemos también en las noticias de carácter regional, amiga Alicia, amigo Cleiber, que el día de ayer se suscitó el tercer derrame de hidrocarburos, hablando precisamente de eso, Pepe, el tercer derrame de hidrocarburos en el Istmo de Tehuantepec. Esto fue allá por Santa María Petapa, en la zona norte del Istmo de Tehuantepec, Matías Romero, Santa María Petapa. Pues según Tori NAPE, el director de protección civil de esta zona pues se habla de una tercera, tercero accidente o podríamos decir accidente o incidente de esta categoría y a veces me pone a pensar Pepe si no a veces son cuestiones un poco planeadas, un poco a propósito para justificar precisamente esa reforma energética que ya, de la cual pues ya se suscribió, ya se firmó, ¿no? En la medida como para decir bueno, pues si hace falta, es necesario la infraestructura, las tuberías están muy deterioradas y es necesario, ¿no? Pues ojalá y no sea así, pero de todas maneras, bueno, esto ocurrió en la zona norte del Istmo de Tehuantepec y por último tenemos que el dengue y la enfermedad del chikungunya está proliferando cada vez más en el Istmo de Tehuantepec, así que mucho ojo, mucho cuidado en el Istmo, en nuestro Istmo de Tehuantepec, el dengue y el chikungunya. Y en las noticias locales, Pepe, para darle participación a la gente de San Cristóbal que ya se encuentran presentes, ya están llegando aquí a las oficinas de Estéreo Jalapa, en las noticias de carácter local tenemos que este pasado 28 de diciembre del año pasado 2014 se llevó a cabo una marcha desfile por las principales calles de nuestra población por parte de la unidad pastoral. Las diferentes iglesias evangélicas de Santa María Jalapa del Marqués, los diferentes pastores evangélicos desfilaron por las calles de nuestra población por la paz, por la unidad, por la tranquilidad y por la espiritualidad de todo nuestro querido municipio. Enhorabuena, felicidades allá al presidente de esta Unipaz, al pastor evangélico Geurtis, así como a todos los pastores evangélicos de nuestra bella comunidad, de nuestro municipio. El 29 de diciembre del pasado año inició, abrió sus puertas en Jalapa del Marqués, amiga Alicia, y para Jalapa del Marqués y municipios vecinos, la primera escuela de fútbol denominada La Macía. Su propietario, sus organizadores, Antonio Morales Díaz, el negro, una felicitación para todos ellos, para el amigo Juan de Dios, allá esto comenzó, está instalado frente a la refresquería Los Guayacanes. Ahí está la primera escuela de fútbol en Jalapa del Marqués, La Macía, mensualidades de 200 pesos al mes para su inscripción y para que sus hijos se preparen, se adiestren, se capaciten en esta primera escuela de fútbol. La oferta, la oferta Pepe, es que para los cinco niños que se inscriban acá en tu programa Efemérides y Reseñas Históricas recibirán un descuento del 50%, así que ahí está la promoción, no lo olvide, 50% de descuento para los que se vengan a inscribir aquí en su programa Efemérides y Reseñas Históricas. Y también tenemos en las noticias de carácter local que el pasado 29 de diciembre del año pasado se llevó a cabo el primer informe de gobierno del actual Ayuntamiento Municipal Constitucional Tienio 2014-2016 que preside la profesora Rebeca Altamirano Ramos. Bueno, un primer informe que fue suspendido por situaciones que quizás más al rato se estarán comentando. También tenemos que este este domingo 4 de enero el día de mañana habrá asamblea de bienes comunales Pepe se anuncia se anuncia un orden del día pues muy interesante informe general del presidente de bienes comunales se hablará acerca de la Comisión Federal de Electricidad no sé ignoro Pepe cuál es el problema la bronca que se tiene con la Comisión Federal de Electricidad ojalá tú nos pudieras iluminar al respecto se habla también de un corte de caja por parte de la tesorería y también se habla de en el orden del día se mencionará el tema del local que ocupa Misiones Culturales en Jalapa del Marqués algo al respecto Pepe si fíjate que pues este a manera de hacerlo público también es interés sería importante que la comisaría hiciera reuniones perdón asambleas generales más seguido porque luego los temas el orden del día se satura la agenda los puntos a tratar son bastantes y la gente termina cansándose y agotada y desinteresada este aunque se pueda argumentar que quien le interesa va a asistir sí pero no de esa manera y no abusando de esa manera entonces sí con lo que comentabas con respecto a la CFE hay un proyecto de una línea de transmisión que va a pasar al sur de la comunidad o sea de todo Jalapa del Marqués al sur de la demarcación digamos va a pasar por el cerro de la torre digamos viene más o menos del barrio Liesa por ahí va a entrar esa línea de transmisión y va a atravesar lo que tenga que atravesar de Jalapa serán como unos 12 18 kilómetros es una línea de alta transmisión de alta tensión es una LT una línea de transmisión de alta tensión y va a ir a terminar al valle de Oaxaca entonces es un proyecto de gran calado de la Comisión Federal de Electricidad va a atravesar esa por ahí este de hecho hubo gente que quería venir al programa para explicar para comentar esto porque aseguran que ya se iniciaron los trabajos cuando menos el brecheo o este si el brecheo que es lo más importante este entonces allí habría que ahí habría que ver por qué están haciendo las obras las obras y las actividades sin contar con la autorización sin previa autorización sin previa autorización por parte de la asamblea no de la comisaría siempre es de parte de la asamblea claro así debe ser bueno nosotros tú sabes que trabajo en la Semarnat y obviamente que ese proyecto necesita autorizaciones licencias y esa autorización es para el derribo de vegetación y ese derribo de vegetación no lo obtienes si no tienes la aprobación de la asamblea general de comuneros para así tácitamente explícitamente perdón explícitamente así de clarito tiene que decir la autorización que se autoriza que esta asamblea general de comuneros autoriza el derribo de vegetación en tantas y cuantas hectáreas de terreno y en tales parajes y bien medido y bien claro y el estudio de impacto ambiental y en consecuencia ellos con esa autorización pueden solicitar la autorización de impacto ambiental entonces eso es previo a la realización de las obras la CFE lo sabe y lo debe saber y ya lo hemos dicho aquí en OC lo debe saber también el comisario de bienes comunales entonces si ojalá yo no no he podido asistir al sitio pero la gente con la que yo he comentado me ha dicho que ya se iniciaron las obras entonces si no hay ninguna cosa ya establecida o platicada o vista con la comisión federal o ninguna autorización no tienen por qué estar realizando las obras si así es entonces el llamado es aquí bueno si están realizando las obras que se paren y que se logre el acuerdo que se requiere o sea digo en todas las comunidades hay proyectos de CFE y ahí se requieren las autorizaciones de la asamblea y en muchas se obtienen las autorizaciones yo no entiendo por qué Pepe en nuestro querido municipio de Jalapa del Mar que siempre pasa lo mismo ahora sí como dijera como decía Charis primero mata y después averigua yo creo que es lo que han hecho pues muchas empresas muchas instancias de gobierno primero brechean primero empiezan a abrir a perforar y después nos avisan y nuestras autoridades correspondientes como bienes comunales o bien se enteran y no lo hacen saber al pueblo en general a los habitantes o bien se enteran y se pondrán se pondrán de acuerdo o habrá alguna alguna negociación o algo por el estilo no sabemos eso es lo malo porque pues no ejercen su autoridad o sea es allí cuando tienen que ejercer como autoridades como representantes de la comunidad o será que desconocen sus funciones o sea es una mezcla de muchos factores los artículos las cláusulas que establecen para una construcción de esta naturaleza o del funcionamiento de la comuna porque es tan grave porque dices oye no pues es que ya me vinieron a sacar el permiso ya les di el permiso oye tú no estás facultado tú como comisaría no estás facultada para darle una autorización a nadie si la asamblea no te lo ha mandatado entonces una vez que la asamblea mandata acuerda y mandata es cuando el comisariado puede ejecutar un acuerdo de asamblea entonces no es al revés no es como en el presidente municipal el presidente municipal es administrativo y es ejecutivo a través de bandos municipales acuerdos lineamientos y reglamentos pero aquí en la comisaría de bienes comunales es distinto ¿cuál es el tema del suministro de energía eléctrica? una línea de transmisión una línea de transmisión al valle al valle de Oaxaca y bueno pues ahí está por lo pronto pues ahí está la invitación ahí está el comentario ojalá que nuestros amigos como se le dice a los comuneros y no comuneros de Santa María Jalapa del Márquez Oaxaca pues tomemos cartas en el asunto tenemos que este próximo miércoles 7 de enero compañera Alicia este próximo miércoles 7 de enero se da el gran regreso a clases todos los niveles educativos inicial preescolar primaria secundaria aquí en Jalapa del Marqués COBAO prepa abierta misiones culturales así que el exhorto es para todos los alumnos escolares para preparar los uniformes el calzado las tareas no se olviden de las tareas que quedaron pendientes Alicia las tablas de multiplicar los materiales de estudio en fin todo lo que conlleva al regreso a clases así es bueno y ¿qué más tenemos? ¿qué más tenemos? se va a la ICA de Jalapa del Marqués Pepe bueno no es que ya se vaya ya ya de manera paulatina se están retirando los trabajadores en las escuelas por lo menos en mi escuela ya hay tres alumnos que prácticamente causaron baja en la estadística comentaron dijeron queremos una constancia de calificaciones una constancia parcial de calificaciones porque ya nos vamos de Jalapa del Marqués porque a mi esposo a mi papá ya lo cambiaron pues la super carretera cada vez se aleja más de Jalapa del Marqués el tramo en construcción se va alejando y eso pues va orillando a que Jalapa del Marqués pues vaya perdiendo la presencia de esas personas que de una o de otra manera Pepe vinieron a alentar el comercio en Jalapa del Marqués las casas de hospedaje que más el consumo en todos los sentidos los comedores los restaurantes las rentas pero poco fíjate que yo platiqué con algunos amigos que tienen puestecitos y puestos de comida y eso y no sienten que haya sido mucho en las rentas de casa habitación sí o sea ahí sí se vio que muchas casas estaban en desuso las rehabilitaron y las habitaron pero sí algunos centros de consumo digamos no fue tan visible casas comerciales restaurantes comedores pues yo creo que sí yo he platicado con uno que otro puesto de tacos cenadurías y me dicen no pues fíjate que ya se fueron se están yendo mis clientes y esto desalienta la economía anímicamente también el empleo bueno pues habría que hacerse otro análisis de carácter socioeconómico para ver bueno qué dejaron para que la derrama económica más allá del tramo del tramo de la super carretera que también es parte de ese megaproyecto del Istmo de Tehuatepec pues ver si realmente qué beneficios trajo y qué destrozos provocó Pepe tú lo sabes sí no fíjate que tuvo muchos procedimientos ambientales porque dejaron de incumplirse ciertas cosas en materia ambiental y tuvieron sus procedimientos y ahorita se están regularizándolos son cosas que son administrativas ahí pero pero pues que no estaban conforme al plan entonces había que componer bueno vamos a un pequeño corte promocional amigo Cleiber y enseguida regresamos con ustedes debe cuidar más su salud visitando periódicamente a su médico de confianza doctor Pedro Sánchez de Sales cédula profesional 6735 625 con el cuidado médico que usted necesita pruebas diagnósticas de urgencia atención integral para su pronta recuperación horario de consultas de 8 de la mañana a 6 de la tarde todos los días calle segunda norte número 230 Jalapa del Marqués citas a los teléfonos 995 72 124 87 y 995 101 3009 urgencias y servicio de farmacia a las 24 horas con medicina genérica y de patente médico cirujano Pedro Sánchez de Sales experiencia y profesionalismo que la luz de la navidad ilumine a todos los hogares del mundo y en especial a los de mi pueblo y que el año nuevo traiga salud y bendiciones son los deseos de autorrefacciones Medina quien les recuerda que por ser fin de año tenemos ofertas y descuentos desde un 5 10 y 15 por ciento en rodamiento afinación y partes eléctricas contamos con taller eléctrico automotriz trabajos garantizados autorrefacciones Medina frente a bienvenidos en Jalapa del Marqués su propietaria señora Idalia Jiménez Carballo e hijos el mejor presupuesto y calidad en nuestro trabajo nos distingue balconería y vidriería Teresita en Llano Grande puertas ventanas barandales escaleras rectas y de caracol estructuras metálicas cortinas de aseo cancelería vidrios además puertas ventanas y soldadura en aluminio trabajos garantizados llámenos al 995-101-05-57 nosotros vamos atención especial de su propietario Noel Bautista Altamirano domicilio conocido en Llano Grande Jalapa del Marqués balconería y vidriería Teresita acción acción y buenos resultados CM constructores cumplir con nuestros compromisos es lo más importante CM constructores servicios de balconería plomería albañilería remodelación de oficinas y negocios en la realización de toda su obra la instalación eléctrica completamente gratis ahora la solución para esa construcción esperada CM constructores presupuesto inmediato con el señor Constantino Avendaño Zárate informes al teléfono 995-102-4886 visítenos frente a la escuela primaria José María Pino Suárez en Jalapa del Marqués CM constructores cumplir con nuestros compromisos es lo más importante para los reyes de la casa mueblerías la fortuna tiene el 10% de descuento a partir del día de hoy hasta el 6 de enero en andaderas carriolas montables triciclos bicicletas y toda la línea infantil venga y aproveche ese descuento de reyes mueblerías la fortuna apoyando en su economía familiar en Plaza Comercial Eric y su mundo de fantasía y mueblería San Vicente continuamos rematando todos nuestros artículos con impresionantes ofertas y grandes descuentos en mueblería San Vicente encuentras el más extenso surtido en línea blanca aparatos electrónicos electrodomésticos muebles de madera motocicletas celulares tablets computadoras juegos de sala y todo lo que necesites para su hogar además gran variedad en ropa y zapatos para toda la familia joyería perfumería regalos para toda ocasión telas plástico por menudeo y mayoreo y un sin fin de artículos más y porque queremos que nadie se quede sin estrenar continuamos con grandes descuentos de 5 y hasta el 20% en productos seleccionados si escuchó usted bien 20% de descuento no busques más el regalo perfecto lo encuentras en Plaza Comercial Eric y su Mundo de Fantasía y Mueblería San Vicente visítanos y te convencerás el arte de la decoración en el universo de adornos y diseños COVI diseños y adornos especiales elegantes tronos para reina carros alegóricos arreglos de centros de mesa piñatas marmotas copas adornos de stand decoraciones para toda ocasión diseños naturales o artificiales contacte al universo de diseños y adornos COVI llame al 995-101-1702 o visite la cabaña de COVI en el barrio del Rosario en Jalapa del Marqués le cotizamos sin costo alguno todo para este evento especial usted lo encontrará en el universo de adornos y diseños COVI el arte de la decoración depósito el mar ubicado en calle primera sur diagonal oriente de Jalapa el Marqués le ofrece cerveza corona tiempo fría al mismo precio en todas sus presentaciones a precio de agencia además venta de refrescos en diferentes marcas y en todos los tamaños la cantidad que usted desee comprar sillas y están para su evento atención especial de sus amigos la familia Valseca Bernal depósito de cerveza el mar pero que pollo delicioso calientito y suavecito los tamarindos pollos asados al carbón disfrute un rico pollo con tortillas hechas a mano sopa fría salsa verde y cebollitas asadas los tamarindos ricos pollos asados horneados y para consentir su paladar carnes asadas mojarras fritas preparadas al momento refrescos embotellados aguas frescas de frutas naturales horchata jamaica lado poniente a orillas de carretera cristóbal colón atendiendo a su propietaria vianey sánchez robles de 9 de la mañana a 5 de la tarde pedidos al 995-102-7662 pollos asados al carbón los tamarindos a 5 de la mañana 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 doctor heriberto lara gutiérrez médico general egresado de la universidad autónoma benito juárez de oaxaca con cédula profesional 867-9873 les atienden medicina general control de diabetes melitus planificación familiar hipertensión arterial control prenatal aplicación de inyecciones nebulizaciones toma de glucosa y presión arterial y para su mayor comodidad cuenta con servicio de laboratorio clínico con el respaldo y prestigio de laboratorios Gamalac de Salina Cruz horario de consulta de lunes a sábado de 9 de la mañana a 2 de la tarde en calle primera sur número 308 barrio Juárez a un costado de radio cristiana palabra de vida aquí en Jalapa del Marqués teléfono para su consulta 995-101-7662 0039 porque la salud no es ningún lujo doctor Heriberto Lara Gutiérrez precio justo en cada consulta si señor yo soy de rancho mezcal fundadores mezcal fundadores con los mejores sabores piña tamarindo jamaica limón maracuyá café y coco crema de mezcal fundadores y distribuidora Google con super precios de fábrica super precios económicos al mayoreo llévese la mejor oferta agua pura y de sabor ponches cítricos refrescos Gugar llame al teléfono 995-104-5120 informes en radio Jalapa mezcal fundadores con los mejores sabores y refrescos Gugar la distribuidora en Jalapa del Marqués le desea feliz navidad en 1997 el programa Progresa apoyaba a los mexicanos más pobres en 2002 cambió a oportunidades hoy el gobierno de la república cumplió y lo transformó en Prospera el programa con el que tendrás además de lo que ya recibes crédito barato proyectos productivos fuentes de empleo y becas hasta la universidad con Prospera tienes más oportunidades mover a México gobierno de la república este programa es público ajeno a cualquier partido político queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social mañana tarde y noche para usted y él Reparacel Reparacel Bacho en el centro de la población visítenos de 9 de la mañana a 3 de la tarde y de 5 de la tarde a 9.30 de la noche accesorios y solución a su problema con su celular sí accesorios y soluciones prontas y correctas atendidos por su propietario Alexis Sosa Smith Reparacel en el centro de la población para usted y él Reparacel Amigas y amigos les habla Pavel Meléndez presidente de la fundación Tuladi AC mi familia y yo deseamos compartir un mensaje de esperanza amor y armonía por estas fechas decembrinas nuestro anhelo por la prosperidad de nuestros pueblos emana de la nobleza de todas las familias ismeñas su unidad y fortaleza en tiempos difíciles que la esperanza y la felicidad reinen en sus hogares esta navidad y el 2015 desde el imperio de las mojarras para todo el Istmo de Tehuantepec Oaxaca y más allá de nuestras fronteras Estéreo Jalapa 100.5 de frecuencia modulada al servicio de la comunidad Coctel el juez cumbia del mole Dicen que en Oaxaca se toma el mezcal con café Dicen que en Oaxaca se toma el mezcal con café Dicen que la yerba le cura la mala fe Dicen que la yerba le cura la mala fe a mí me gusta el mole que soledad me va a moler a mí me gusta el mole que soledad me va a moler mi querida soledad me va a guisar un molito por el cielo de Monte Albán de noche sueño contigo mi querida soledad me va a guisar un molito por el cielo de Monte Albán de noche sueño contigo estamos de regreso estamos de regreso en tu programa Efemérides y Reseñas Históricas que se transmite recuérdalo todos los sábados de 10 de la mañana a 1 de la tarde el día de hoy el día de hoy contamos con la presencia de pues de muchas muchos visitantes aquí en tu programa Efemérides y Reseñas Históricas saludamos a todos los amigos amigas que se encuentran aún de vacaciones disfrutando de esta hermosa tierra la hermosa tierra que los vio nacer y a todos los amigos de la Unión Americana que se quedaron con las ganas de visitar acá 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 donde nacieron y acá donde están sus raíces pues no perdamos la esperanza aquí los esperamos con los brazos abiertos el próximo el próximo periodo vacacional tenemos muchos mensajes tenemos muchos saludos compañera compañera amiga Alicia el día de hoy algunos mensajes por favor buen día como medio de comunicación y un programa de noticias pueden informar sobre lo que aconteció en el primer informe municipal de parte de la terminación 957 saludos a las locatarias del mercado público que el 24 de diciembre se inauguró la entrada principal del mercado ya que la presidenta nunca apoyó y hasta quitó el carro de basura correcto saludos saludos felicitaciones saludos para Tomás Meléndez que hoy retorna a la Ciudad de México después de unos días de estar en Jalapa del Marqués de parte de su familia que tenga feliz retorno de parte de la terminación 302 saludos para el compadre Tomás Meléndez Martínez muchas felicidades feliz retorno ¿qué pasó en el primer informe de la presidenta de parte de la terminación 737? buen día por favor puedes pasar que no ha pasado el carro de basura por la segunda sur ya que hay mucha basura y es de mal aspecto para los visitantes gracias con muchísimo gusto con muchísimo gusto al amigo de esta terminación al carro de la basura al carro recolector de la basura a los amigos que se dedican a esta importante área de asistencia a nuestra población a nuestro municipio en la calle en la avenida segunda sur no ha pasado el carro de la basura hoy temprano vimos maestro César con mucho gusto nos dio mucha satisfacción ver que el carro de la basura después de varios días de no haber pasado por esta avenida segunda norte hizo su recorrido y efectivamente muchos vecinos sacaron pues grandes este kilogramos de basura bolsas de basura ahora es allá por la avenida segunda sur el favor se le pide a las instancias correspondientes y también tenemos un comunicado compañero Pepe el partido revolucionario institucional de Santa María Jalapa del Marqués Oaxaca hace un llamado a los estudiantes campesinos obreros amas de casa profesionistas y al pueblo en general a una reunión de carácter informativo este sábado 3 de enero del presente año ya en estos momentos frente al domicilio del compañero Chavalo así dice así dice este texto se invita a participar a las agencias tenencias barrios y colonias fraternalmente Sodel Terango Par hombre de palabra así suscribe el amigo Sodel este su comunicado el partido revolucionario institucional hace un llamado a los estudiantes campesinos obreros amas de casa profesionistas y al pueblo en general a una asamblea reunión de carácter informativo urgente allá frente al amigo Chavalo ya en esos momentos que más tenemos compañero Pepe si nos comunican por aquí a todos los jubilados y pensionados que pertenecen a la delegación de 402 sector Jalapa del Marqués se les comunica que el día de hoy se llevará a cabo el día de hoy 3 de enero se llevará a cabo la reunión ordinaria a partir de las 10 horas a las 10 de la mañana en el lugar acostumbrado para reuniones al mismo tiempo se estará realizando la reinscripción e inscripción de los nuevos miembros que deseen pertenecer a este sector atentamente la delegación de 402 sector Jalapa del Marqués la profesora Albaterán López la profesora Hortensia Rodríguez Carreño la profesora Rubicelia Martínez Matus el profesor Tomás Villalobos García el profesor Víctor Manuel Carreño Gamboa y el profesor Miguel García Gopar muy bien amigo Pepe un saludo allá para la profesora Albaterán López Hortensia Rodríguez Carreño Rubicelia Ramírez Matus Tomás Villalobos García Víctor Manuel Carreño Gamboa el profesor Miguel García Gopar ellos conforman al comité de la delegación sindical de 402 sector Jalapa del Marqués ahí está la invitación la convocatoria a todos los jubilados y pensionados para que hoy a partir de las 10 de la mañana allá en la parte céntrica de nuestra población se den cita para discutir una intensa agenda de trabajo y bueno tenemos dos mensajes pero más al ratito estaremos dando cuenta de ellas amigo compañero Pepe amiga Alicia compañero Cleiber y el día de hoy bueno como lo teníamos como se tenía agendado Pepe los amigos de San Cristóbal nos solicitaron amigo Rafael amigo Mario nos solicitaron una un espacio para platicar acerca de un tema que a ustedes les interesa amigo Rafael amigo Mario lo marcial y a todos los los que están yo quisiera antes que nada darles la más cordial de las bienvenidas a todos ustedes ya lo saben aquí son bien recibidos todas las expresiones los grupos las asociaciones civiles las organizaciones que vienen a este tu programa a decir su verdad a decir su versión su inquietud su preocupación o un mensaje de felicitación al pueblo en general lo que sea aquí siempre y cuando sea en los términos cordiales en los términos de respeto en los términos de la verdad aquí serán bien recibidos y es el caso en este momento amigos de San Cristóbal y de Jalapa del Marqués de nuestra cabecera municipal bienvenidos a este su programa y de antemano les deseamos un feliz año 2015 quisiéramos por principio de cuentas que se presentaran de viva voz Pepe que te parece si agarran el micrófono y nos dicen quienes están con nosotros y quieren enviar un saludo a sus familiares enhorabuena con quien contamos mi nombre Mario Caramona Morales de la población de San Cristóbal bienvenido maestro Mario mi nombre es José Alberto Soriano Brijalva San Cristóbal bienvenido profesor mi nombre es Rafael García Jarkín de San Cristóbal y saludos para todos los paisanos del municipio agente municipal de San Cristóbal ¿quién más? y saludos para el pueblo de Jalapa Fernando Marcial Hernández de San Cristóbal Fernando Marcial bienvenido soy Ezequiel Sánchez López secretario de la autoridad allá de San Cristóbal perdón de Pochotillo y vengo aquí acompañando a los compañeros de San Cristóbal bienvenido Cheque ¿quién más tenemos? buenos días feliz año Fabián Ramírez Urbieta gracias bienvenido a este programa mi nombre es Dorma Díaz Chávez de Jalapa del Marqués aquí acompañando al equipo de San Cristóbal Pochotillo Llano Grande bienvenidos bienvenidos bienvenida buenos días mi nombre es Jalapa del Marqués Jalapa del Marqués aquí acompañando a los señores de San Cristóbal muy bien también nos acompaña buen día mi nombre Luis Daniel Luis Daniel Hernández López y para precisar nada más CENOC que es un movimiento municipal no es de San Cristóbal digo porque se ha reiterado ahí a lo largo del programa que es San Cristóbal y no es un movimiento municipal que bueno que lo aclaras licenciado que bueno que haces la precisión efectivamente el día de ayer cuando el compañero Pepe me hacía referencia a esta solicitud que ustedes plantearon en el sentido de solicitar un espacio en este programa que es de ustedes y para ustedes para el municipio en general solicitando un espacio efectivamente yo pensé que era una delegación exclusiva de San Cristóbal hoy veo que es una comisión plural efectivamente hay gente de la cabecera municipal no es exclusiva de un partido político precisamente para eso la entrevista para que ustedes nos platiquen de qué se trata esta organización este colectivo cuáles son los propósitos cuáles son los objetivos en fin a qué quieren llegar con esta con esta presencia aquí en Estéreo Jalapa y una presencia que se piensa establecer posiblemente a nivel municipal Mario gracias profesor Enoch muchas gracias por este espacio que nos brindan y amigos Radio Escucha muy buenos días muy buenos días y nosotros hoy venimos a dar un posicionamiento como consejo ya no única exclusivamente la comunidad de San Cristóbal Pochotío y Llano Grande queremos que los amigos Radio Escuchas de los pueblos que conforman este hermoso municipio queremos que estén enterados de que hoy venimos a que nuestras voces se escuchen en todo el municipio pero como consejo como un consejo municipal si escucharon en la presentación hay amigos de San Cristóbal de Pochotío de Llano Grande y de la cabecera municipal asimismo hacemos la invitación para aquellos que se quieren integrar las puertas están abiertas para aquellos que traen buenas ideas y buenas intenciones en el porvenir de nuestro municipio daré brevemente una historia de nuestro movimiento que hoy se conforma como un consejo iniciamos en un principio con la defensa de la comunidad de San Cristóbal un 30 de abril en un evento que se realizó del día del niño en una carrera infantil cuando una de las camionetas verdes se atravesó en la calle principal no respetando las vallas no respetando la indicación de los policías de que se estaba realizando esa carrera ahí inicia nuestro movimiento con los amigos de las camionetas verdes de ahí se tomó la carretera hubo enfrentamientos en el municipio con ellos pero el movimiento se fue consolidando porque la gente vio la actitud provocativa tanto del municipio como de los compañeros de las verdes porque un 24 de julio entraron a la calle principal varios carros de policías estatales pero al frente de la víctima